No sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos en el planeta Tierra y nuestro planeta se está muriendo. Tampoco te culpabilices al 100% de ello. Cambiarlo es un trabajo de todos, de cada persona y también de las empresas y gobiernos. Pero a nivel individual, piensa en todos los residuos que generas. Seguramente ni te lo hayas planteado y es totalmente normal porque nos educan así. Lo importante es ser consciente de qué impacto tienes en el mundo y ser responsable con ello. Yo soy Adwi y hoy os voy a enseñar 5 aplicaciones que nos ayudan a cuidar el planeta. En octubre de 2018 las Naciones Unidas publicaron un informe en el que contaban que si para 2030 no hemos frenado la subida de temperatura del planeta, probablemente sea irreversible. Estas aplicaciones obviamente no van a salvar al planeta, pero sí que van a contribuir a que tengamos un estilo de vida más respetuoso. Si acabas usando alguna de ellas, tienes que complementarlo con otros hábitos en tu vida. La lista de cosas que hacer es tan larga y son todas tan sencillas que simplemente no las hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo de otra manera. Evitando el uso de las bolsas de plástico. Existen las bolsas de tela que te pueden durar toda la vida, reduciendo el uso del plástico lo máximo posible. Es un material súper contaminante y que está demasiado presente en nuestras vidas. Además de forma muy breve, una bolsa de plástico para cogerte una manzana y cuando llegas a casa la tiras. Usando productos biodegradables. En lugar de usar un cepillo de dientes de plástico, usas uno de bambú. Hace exactamente la misma función. Reciclar, usar el transporte público. Hay un montón de cosas. Vamos con la primera aplicación. Tooth2o, que básicamente significa demasiado vuelo para irse. Esta aplicación te ayuda a salvar comida, es decir, a reducir el desperdicio de alimentos. ¿Cómo funciona? Simplemente te metes en la aplicación y detecta tu ubicación. Y entonces te muestra establecimientos a tu alrededor que tienen paquetes de comida para salvar. Estos paquetes llevan comida que o va a caducar en uno o dos días y por lo tanto ya no la pueden tener en el establecimiento. O ya no tiene un aspecto tan bonito y no lo pueden exponer al público. Como por ejemplo, pues, un plátano que está bastante negro y por dentro está perfecto. Los packs van entre 2 y 5 euros, más o menos. Lo siguiente selecciona el establecimiento que quieres. Ahí te pondrá la hora de recogida, que normalmente es la hora de cierre del local, la dirección e información extra. Después simplemente le das a la cestita para comprarlo, pagas y ya tienes tu pack de comida reservado. Después tienes que ir al local en la hora de recogida que se te indica con tu bolsa de tela y recoges la comida. No te pueden especificar exactamente qué vendrá porque no se sabe. Si tú no compraras ese pack de alimentos, lo más probable es que acabara en la basura. En el buscador también puedes indicar qué tipo de comida quieres. Por ejemplo, si quieres que sea de restaurante, de pastelería, si quieres que sea vegetariano, esto es súper guay. También puedes guardar locales en favoritos, así no los pierdes de vista. Y yo que les sigo en Instagram a veces veo unos packs de comida enormes que la gente ha comprado por 3 euros. Amo esta aplicación ya no solo por la función que hacen, sino porque tienen una filosofía que me encanta. Su idea es básicamente cuidar el medio ambiente lo máximo posible. De hecho yo les sigo en Instagram y ahí suelen estar dando consejos de cosas que hacer fuera de lo que es la aplicación. O sea, tips para la vida que te ayudan a cuidar el planeta. No lo he dicho, pero obviamente en la caja de descripción van a estar los enlaces de descarga de esta y todas las aplicaciones que diga en este vídeo. Pues me he venido al Mercado Barceló porque aquí hay un sitio que se llama El Templo Vegano y he reservado por Tuvo Tuvo un paquete de comida. No tengo ni idea de lo que me van a poner. Yo sé que me ha costado 3.50 y que supuestamente te dan varios tuppers. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, ya he salido del sitio y la verdad es que la señora era súper maja y me he llevado un menú completo. O sea, tengo aquí, mirad, fruta. Luego tengo unas albóndigas veganas y una sopa. Los tuppers son de plástico, eso sí, pero la señora cuando te los da te dice, se pueden meter en el microondas, se pueden lavar y puedes reutilizarlos. Yo, aunque intento evitar el uso del plástico y demás, en realidad los tuppers estos me vienen bien para hacer semilleros porque como planto cosas en casa, me he llevado mi bolsa de tela. Ella te pregunta si llevas la bolsa. Y nada, la verdad que tiene muy buena pinta. Y voy a comer, que tengo mucha hambre. La siguiente aplicación es en realidad un navegador y es Ecosia. Básicamente funciona como Google, pero lo que hacen es que con los ingresos generados de las búsquedas de los usuarios, pues plantan árboles. Lo estoy mirando aquí en la web y ahora mismo llevan 48 millones de árboles plantados. Es que es una maravilla. Tiene todas las funciones normales de un navegador. El aspecto es verdad que es más parecido a Google que a otros. Yo en el trabajo lo llevo usando más de un año. Me gusta también un montón la filosofía que tiene esta gente. De hecho, la energía que usan los servidores para soportar todas estas búsquedas y demás, la sacan de energía solar. Yo cuando veo estas cosas es como que recobro la esperanza en el mundo. En su web se pueden ver los proyectos que están desarrollando, tipo, estamos reforestando esta parte del Amazonas y cosas así. Os voy a enseñar el ordenador del trabajo porque es donde llevo usando Ecosia más tiempo. Lo tengo como navegador predeterminado y ahora mismo llevo más de 1.300 búsquedas. De media se necesitan unas 45 búsquedas para plantar un árbol. Ya está, todo bien con Ecosia. La siguiente aplicación es Closhtout. Lo que hace es que te muestra las fuentes de agua potable que hay cerca de ti. Esta aplicación se tiene que complementar con lo siguiente. Una botella reutilizable. Esta es de acero inoxidable, os recomiendo este material o el cristal, aunque mejor este material. Si tú llevas siempre esta botella encima y tienes esta aplicación en el móvil, no tienes que comprar botellas de plástico. Simplemente vas a la fuente y rellenas tu botella de agua potable. También te puedes guardar tus fuentes favoritas y ponerles reviews. Esto me parece genial. Pues es una fuente muy simpática. La filosofía de esta aplicación sobre todo lucha contra el uso del plástico. Además, una parte de sus beneficios los dedican a salvar tortugas y hacer cosas para proteger su hábitat natural. Ahora vamos a buscar una fuente de agua potable porque tengo aquí mi botella. Y así la rellenamos y ya pues me ahorro comprar una botella de plástico. He visto que hay una cerca, en plan a 5 minutos andando. Había varias, pero bueno. Vamos a ir a por esa que está en la plaza de San Ildefonso. La siguiente es Forest. En principio no está pensada para un tema medioambiental, pero si hay una parte, te trata de ello. Básicamente es una aplicación que te ayuda a mantener la concentración. Lo que tú haces es que indicas en la aplicación el tiempo que quieres estar concentrado. Pueden ser 20 minutos, una hora. Y una vez activado aparece una semilla. Bloqueas el móvil y lo dejas. El reto es, pues, no despistarte con el móvil durante el tiempo que has marcado. Si cumples el reto, al entrar en la aplicación habrás hecho crecer un árbolito. Los árboles son diferentes dependiendo del tiempo que te pongas. A cuanto más tiempo, pues, como que más grandes y más chulos son. La cosa es que cuantos más árboles plantes, como que la aplicación te da monedas virtuales. Esas monedas puedes usarlas dentro de la aplicación para comprar o desbloquear árboles más guays. O comprar un árbol... árbol real. Árbol real. O comprar un árbol real... ¿Cuántas R's? Comprar un árbol real. O comprar un árbol real... Bueno, que será plantado en un bosque real. Esta digamos que es su segunda función. Ayudar a plantar árboles. He estado leyendo un proyecto que ya completaron que era plantar 8000 árboles en India y Zambia. Así que está guay porque te ayuda a concentrarte y puedes plantar arbolitos. Puedes estar ahí estudiando y diciendo, bueno, no pasa nada porque voy a plantar un árbol en Zambia. La última aplicación que os voy a enseñar es Residuos. Esta aplicación está desarrollada por la Generalitat de Cataluña, que para los que seáis fuera de España es una comunidad autónoma. Su gobierno, pues, es la Generalitat. La aplicación está en inglés, castellano y catalán. El catalán es el idioma que se habla allí. Y está pensada para la gente que vive allí porque les dice los puntos de recogida, información sobre su zona y todo eso. Pero tiene un apartado muy guay que podemos usar todos. Una vez entras en la aplicación, poned cualquier municipio. O sea, el primero que veáis para así poder acceder a toda la aplicación porque es que si no lo seleccionas, pues no te deja. Una vez dentro nos vamos a la parte de fracciones que está abajo. Y ahí nos aparecerán cuadritos con diferentes colores y el nombre del grupo de residuos. Por ejemplo, vámonos al amarillo. En España el contenedor amarillo es el de los plásticos y envases. No sé si fuera de España cambian los colores de los cubos. Decidme en los comentarios de qué colores son vuestros cubos. Una vez ahí nos pone el listado de todas las cosas que se pueden echar en ese contenedor. Si nos metemos en una de ellas, como por ejemplo el brick, nos explica qué proceso sigue y en qué se transforma. Esto me parece súper curioso. Por ejemplo, los bricks se convierten en aluminio reciclado y en plásticos nuevos. Y así con todo, si nos vamos al apartado de papel y cartón y vamos a las hojas de papel, veremos que también nos explica qué proceso sigue y en qué se transforma. Esta aplicación me parece muy útil por si tienes dudas de a dónde va esto. Aunque eso también se lo puedes preguntar a Google. No, a Google no. A Ecosia. Y por otra parte, pues tener información de qué se hace con cada material. O sea, para qué sirve reciclar ese material. Igualmente aquí os quería decir que, aunque por ejemplo un brick de leche sí haya partes que se pueden utilizar, hay otras partes que no se pueden reutilizar y que generan residuos. El orden de un pensamiento para cuidar el planeta es reducir, reutilizar y ya lo último, reciclar. Espero que os hayan gustado estas cinco aplicaciones que nos ayudan a cuidar el planeta y que empecéis a usar no solo una, sino varias de ellas. Si conocéis alguna más, dejadla en los comentarios y un poquito para qué sirve. Así pues, seguimos descubriendo. Oye, y ya me decís si queréis más vídeos hablando sobre este tipo de cosas, porque la verdad es que desde hace bastantes meses estoy súper concienciada con la contaminación, el uso del plástico y he hecho un montón de cambios en mi vida. ¡Kanantaba! ¡Gracias!